Estamos de vuelta en cine, no saben, son los que hemos conversado detrás de cámara. Con Gonzalo y Wendy, un aplauso. Uy, cómo me han hecho reír, ya te pasas Wendy, ya te pasas. Uno no puede concentrarse de esa manera. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa, nos encanta tenerlos acá en nuestro estudio. ¿Les gusta nuestro estudio, Wendy, por favor? Sí. Hermoso. Entré así y dije, wow, qué maravilla. Y además tiene mil cositas, tiene mil cositas, es como para estar mirando horas. Maximalistas somos nosotros. La película se estrena la próxima semana, el Año del Tigre, y tiene un elenco fabuloso. Y además es una producción hecha por Disney a través de un nuevo estudio. Y es la primera vez que tenemos artistas nacionales que van a trabajar en esta gran producción hecha en nuestro país. Y además que pronto también estará pues así disponible en muchas partes del mundo. Así que, ¿qué tal, Wendy, esa oportunidad? Ay, muy lindo. El equipo, la gente, o sea, todos éramos de diferentes países. Entonces, en realidad es como una película medio internacional. Entonces, era como, wow, todo nuevo, el guión, la historia. O sea, todo es como súper diferente a lo que, al menos a lo que yo he hecho hasta ahora. Y además, desde que salió el tráiler, la gente empezó a decir, ¿qué es esto? Pero, ¿por dónde va? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esos primeros comentarios que te ha hecho la gente? Primero, la calidad técnica de la película tiene una fotografía espectacular. Es un director con mucho... Es un director joven, en realidad, con un gran manejo. Es actor. Y eso también es interesante porque el director-actor tiene otra mirada sobre el trabajo de los actores, precisamente. Y hubo un proceso de ensayo, de creación de personaje desde esa mirada. Cuéntame de esta vecina medio chismosa que está ahí en el pasillo mirando todo lo que pasa en este chifa. Además, ¿sabes qué? Eran dos vecinas, ya. Entonces, era Teresa y Rosa. Y Rosa era una señora de allá, Ana María Arias, que es una actriz. Y era, pues, esta señora... Y yo también. Entonces, las dos salimos con unas mujeres horribles, bajonas. Y estábamos, pues, todo el tiempo mirando, como... ¿A veces esa gente, pues, que existe? Sí, existe en la vida real. Siempre tenemos esa vecina. Siempre. Entonces, estamos todo el tiempo, como, creando la historia de lo que vemos, de los pedacitos que vemos, ¿no? Entonces, son un poco así, bien desagradables. En realidad, mi personaje no lo invitaría nunca a mi casa, nunca. No, no, no. Y, aparte, Gonzalo, me gusta el peinado que te han hecho en la película. Tienes como que una amplia experiencia para traerlo a la vida. En verdad, esa es la parte de la propuesta que iba yo creando con el director. Y la idea es también darle una fisicalidad, hacer todo. A pesar de que yo tengo mi pancita, le he generado más panza. Yo lo que quería era este personaje, que es un inspector corrupto, grasoso, resinoso, lleno de sudor, pidiendo plata, colineando por todas partes. Uno, cuando le dan estas cosas, es un reto chévere, ¿no? Poder interpretar algo completamente distinto. Transformarte, ¿no? Y con una personalidad completa, desde lo físico hasta la voz, inclusive, ¿no? Pero, además, en el estudio, ustedes verán a dos grandes actores acompañándonos. Por ahí hay un tercero que va a hacer su aparición, porque tiene algo que decirnos. ¡Que pase la paloma! ¿Qué? Yo sé que hay un... Es prácticamente un protagonista. ¿Qué tiene que ver este avechucho con todos ustedes? Bueno, en realidad, se ve que es un chifa, ¿no? Una paloma ahí. Y la gente puede pensar... Ah, si van a comer... Mi personaje puede pensar algo también. Sí, el tráiler se ve ahí la palomita que se cae. Pero entonces son esas cositas que la película te propone, pero finalmente no es lo que la gente piensa. No es. La paloma tiene otros, digamos, otros fines dentro de la película. Y hay que recordar que la película también, o sea, es el año del tigre, chifa, hay mucho de destino. Evidentemente, hay comedias, sobre todo. Gracias, paloma, por venir a... Muchas gracias. Ahí te dejamos durmiendo. Se fue volando desde las nueve de la mañana hasta ahí a todas esperando su momento y lo hemos logrado. Y otra cosa que me gustó de... Bueno, de repente estoy siendo un poquito más... Infidente. Infidente. Muy, 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 atentos. Atentos con las redes. Primero es que he tenido un doble. Ah, ¿qué? Sí, sí. ¿Existe alguien que se parece a ti? ¿A ti como para que vea tu doble? Imagínate, sí, hay, hay. Es que había una escena muy peligrosa. Sí. Entonces la... Esa es escena de acción, ¿a no creen que no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tal es esa experiencia? Tuvimos que conseguir un doble. Hicieron un casting de perfil y de frente, ¿no? O sea, el pata... Una balanza, ¿no? A ver, súbete. Sí, tú. ¿Tú lo conociste, lo viste? No, 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 no. No, no, ya. Yo cuando vi la peli pensé que la habías hecho tú, parece que fueras tú. Si quieres saber de qué estamos hablando a partir del próximo jueves, a ver si su ojo detecta el doble, vamos a ver. No, no, está muy, muy, muy bien hecho. Sí, la verdad que sí. Y además, esta producción va a estar en pantalla gigante con un elenco espectacular. Tenemos a Carlos Alcántara también, ¿no? Sí, Carlos es protagonista junto con Nashla. ¿Y por qué creen que acá en el Perú la cultura del chifa es ya nuestra? O sea, ¿qué magia tienen los chifas que nos gustan tanto? Como dicen, pues no hay chifa malo. O sea, yo amo. ¿Tú también? Sí, claro. Amo, amo con locura. Hay arroz chaufa que son mediocres, pero es bien difícil hacer un arroz chaufa malo. Claro. En verdad. Entonces, esas chifas así, desde un menucito, el arroz chaufa entra facilísimo. Claro. Entonces, yo creo que esa es también la posibilidad de encontrar un chifa, o sea, a la vuelta de la esquina. Claro. Es enorme. ¿A la vuelta de la esquina? ¿Por qué me ha salido eso? No sé. No sé. Ahí dilo de nuevo. No sé. Es que te sientes atrapado como con una cuerda. Claro, claro. ¿Por qué salió eso? ¿Por qué salió eso? Oye, estas preguntas me dejan como sin escape. No sé qué es. Pero no me salió. Dios mío. Es que tú eres nuestra pata, ¿no? En el tema de los clavos. Claro. Oye, qué maravilla. Hablando del de... Sí, para siempre, ¿no? Sí, un loop eterno. Además, Wendy, estás haciendo algo muy bonito, que es enseñarnos a todos nosotros a amar lo que hacemos. Estás haciendo una conferencia chévere. Ay, sí. Estoy feliz. Así hubo, ahora hace poco hice dos de amar lo que haces. Una que se llamaba y ahora que era solo para mujeres. Entonces, te imaginas el Gran Teatro Nacional lleno todito de mujeres. Era como... No, no, fue la felicidad. Y ahora el primero en Trujillo también. El primero en Trujillo. Tienen que ir porque es maravilloso. ¿Ya pasó lo que vas a hacer ya recurrentemente? Espero que sí. Sí, quería hacer la prueba porque siempre tenía curiosidad. ¿Y qué pasa si lo hago por mi cuenta? Y ha sido increíble. O sea, la gente salía del teatro. Una amiga me dijo lo más bonito. Me dijo, he visto a la gente salir y los vi más grandes. Y yo... Tengo que ir. Chato, vamos. Chato, vamos a ver la obra. Bueno, Bruno. Tienes que ir. O sea, ¿tú qué estás haciendo últimamente, cuéntanos? Bueno, algo muy bonito. La reapertura del Marzano. Oye, qué maravilla, sí. Con la verdad, una obra de Florian Seller, que es un dramaturgo, está de moda en realidad. Que justamente es el mismo dramaturgo que hizo El Padre. La última obra que hizo Osvaldo. Y que después llegó al cine con Anthony Hopkins. ¿Verdad? Y abrir el Marzano o reabrir el Marzano después de tanto tiempo, no solamente es un honor, una responsabilidad, sino también se nota que está ahí toda la energía de Osvaldo metida en el Marzano. Y ahí estamos con esta comedia que es también muy marzaneca. Con Sergio Alianni. Sergio Alianni, que sale calato, les voy a decir ahorita, por si acaso se da su... Por si acaso este no se tira, él no se tira. Él no se tira, ¿no? No, 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 ese es en otro lado. Ahí, ahí, ahí. No es en esta obra que se tira, no. Sergio, Magdiel, Ugas y Milen Vázquez, dirigida por Giovanni Ciccia, espectacular. Maravilloso. Este, antes de terminar, ¿la paloma tiene algo más que decir o vamos a terminar esto? Muy bien, muy bien. Les quiero preguntar, ¿no? ¿Le puedo dar vuelta o no? ¿Qué? Así se llama el reto challenge. Vamos a ver.